La Asociación de Vecinos, la Unión del Toyo, denuncia la falta de planificación educativa en un barrio que ha ido creciendo hasta superar los 7.000 habitantes y el millar de escolares. Desde hace 5 años se están quedando cerca de unos 80 niños fuera del colegio y los tienen que reubicar en el Alquían, la Cañada y otros centros, con lo cual nuestros hijos no pueden ir allí y en cambio los de la Cañada y el Alquían están allí fraudulentamente. Siempre nos basamos en certificados de emparonamiento y entendemos que los certificados de emparonamiento se emiten porque tienen que emitirse de forma seria y rigurosa. Ahora mismo, del alumnado que ha solicitado plaza en el IEL Toyo, ahora mismo se han emitido a todos menos 24 alumnos y alumnas, porque se han reservado también plazas para alumnado repetidor. Los vecinos insisten en que no hay plazas de primaria para sus hijos año tras año. Soy madre soltera y llevo 5 años echando la solicitud de matriculación en Ratamar y no ha entrado ninguno de estos años, sigo llevándolo todos los días, acabo de gata y viniendo. He comprado hace 2 años una casa en Ratamar y tengo el mismo problema, no me quieren meter a la niña en el colegio. Tengo que ir al elegido, a llevarla y traerla o dejarla con mi suegro y así llevo 2 años. Educación sostiene que todos los niños de 3 años tienen plaza en el Colegio Torremar. Está admitido todo el que tiene 14 puntos, ahora mismo solo hay 2 alumnos que están fuera y tiene uno 4 puntos y otro 0 puntos, es decir, que no viven en la zona de escolarización. Los vecinos anuncian una cacerolada frente a la Delegación de Educación el próximo día 15 de junio.